I'm all right Titular en los cuatro partidos oficiales que ha disputado el Athletic Beñaz afronta el curso con ilusión tras el trabajo realizado en pretemporada Yo físicamente me encuentro muy bien Lo doy al máximo todo para ayudar al equipo y para que todo sume Y yo creo que los cambios, yo en ningún momento he dicho que esto ha estado mal ni nada Pero el míster es el que ve por fuera los cambios o lo que necesita el equipo en cada momento La Champions es un gran premio, pero no puede despistarles de su verdadero objetivo Estar en puestos europeos en Liga Nosotros queremos estar ahí arriba del todo, disfrutar de la Champions e intentar hacer lo mejor posible Si de ahí viene que pasamos para adelante y seguimos todos en Champions y luego seguimos la Copa Pero nosotros tenemos que dar el máximo en Liga y poder estar ahí Los octavos de Champions parecen asequibles, pero para Beñaz el grupo es engañoso Yo creo que no somos favoritos porque la Champions es lo que hay Pero nosotros sabemos que en casa somos muy fuertes y fuera tenemos que pelear al máximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!